Al borde del abismo, con miedo a respirar No quiero estar, ni un día más, sin ver el sol Y en medio de este vacío, cada mañana, vuelvo a soñar Imagino que hoy, más allá del dolor, llegas tú Me devuelves la fe, con tu amor, con tu luz Más allá del dolor, te esperaré Me amarro a un pensamiento, sé que me encontrarás Mi voluntad, no va a renunciar, estoy aquí Y gano el tiempo perdido, rompiendo el hielo de mi soledad Imagino que hoy, más allá del dolor, llegas tú Me devuelves la fe, con tu amor, con tu luz Más allá del dolor, te esperaré Corto el ancla al fin, de mi tristeza Todo lo que me hizo sufrir, se aleja de mí Tengo vida nueva, más allá del dolor, llegas tú Te devuelves la fe, con tu amor, con tu luz Más allá del dolor, más allá del dolor Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré